bienvenidos a mi canal una cita con brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar repollo guisado con bolonia vamos a necesitar un repollo dos tomates cebollita cambray un cuarto de cebolla bolonia un diente de ajo y sal al gusto vamos a comenzar por cortar la bolonia en cuadritos vamos a cortar también la cebolla el cebollín o cebolla cambray y también amigos vamos a picar muy bien el ajo y amigos aquí ya tenemos listo nuestro sartén donde vamos a preparar esta deliciosa comida voy a poner a freír poquito la bolonia y le vamos a poner también la cebolla el cebollín y el diente de ajo vamos a mover poquito quiero recordarles amigos que tenemos nuestra página en facebook una cita con brenda en la cocina y así amigos va quedando miren delicioso vamos a comenzar a cortar el tomate y voy a cortarle este el ombliguito miren y pues ya lo vamos a cortar en cuadritos y amigos vamos a agregar el tomate vamos a mover poquito vamos a tapar y amigos aquí ya estoy cortando el repollo recuerden amigos que toda nuestra verdura debe de estar muy bien lavada y deshidratada y amigos así va quedando nuestra deliciosa comida ya está listo aquí voy a agregar el repollo que recuerden que ya está lavado y desinfectado vamos a mover para que todos los ingredientes se incorporen muy bien y amigos vamos a ponerle sal recuerden que la sal es al gusto movemos poquito y nuestra comida va a estar lista y así es como nos quedó este delicioso repollo guisado con bolonia ¿se les antoja? y amigos lo podemos disfrutar así acompañado con un arrocito o con lo que usted desee y a mí me gusta también con miren unos deliciosos taquitos dorados con repollo guisado este fue el vídeo del día de hoy un delicioso repollo guisado con bolonia nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con Brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir y a mí a mí a mí a mí a mí a mí a mí